Gracias por ver el video. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Duro! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos! ¡¡¿DaleOH!? ¡¡¡Dale hombre!! ¡¡Bien!! ¡¡Bien Chаньco! ¡¡Bien! ¡Vencemos, Dale Coco! ¡Vamos! ¡¡Daleogos Chanti! ¡Otra vez, medias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Arriba, arriba! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dale, muchachos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Pacu! ¡Dale, Pacu! ¡Dale, Pacu, vos, eh! ¡Pancho, Pancho! ¡Abrino! ¡Está cerrando, abrino! ¡Salvó a tu! ¡Salvó a tu! ¡No, Santiago! ¡No, Santiago! ¡Oh, laca! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, viejo, por favor! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo, por favor! ¡Vamos, viejo, por favor! ¡Vamos, viejo, por favor! ¡Vamos, viejo, por favor! ¡Gracias! 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 ¿Se ve el de acá del 2 Bici? ¿Quién a Polvo? ¿Con otra de pedal? ¡No! ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿A qué me quieres? ¿Perdón? Bueno, 16... 9 y 3... 12... 5... 17... 17... 16... ¡Gracias! 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 ¡Golta! ¡Vencemos! ¡Gol! 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 ¡Gastón interno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Listo partido boludo, entretenido Físico, muy físico Si boludo Nosotros tuvimos un buen pf Y este flaco también Luis era pf Y el polaco el que tenemos en Bertani Que era de fútbol Vos no sabés como lo Donde el que le gora Se morían en su hogar Se morían De la verdad Vamos a salir a muchachos, vale Nuestra, eh Nuestra Ves, ves, ves Ves Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Ves Dale, subí Dale Silencio Dale Dale ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, más chicas! ¡Vamos, más chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, más chicas! ¡Vamos, me subenac Nearly Caxi고요! ¡ Medical demostrat él! ¡Vamos! ¡Vamos, hasta aquí! ¡Vamos, hasta allá! ¡Aquí va! 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 ¡Aquí va!